Sur, prácticamente sur oeste de la ciudad capital, aquí hay un poste que ha caído y que solamente se sostiene de un cable. Un cable que entendemos que puede ser de alta tensión. Estamos en Sargento Cabral, esquina Río Negro, nosotros en estos momentos. Bueno, como lo pueden divisar ustedes, los vehículos pasan muy por debajo de este poste y es un peligro, la verdad que es terrible porque solamente lo que lo sostiene a este poste y entendemos que podría ser de telefónica, es solamente un cable de un tendido ajeno, por así decirlo. Pero bueno, eso es lo que se está viviendo aquí en la zona, aquí en el lugar. Si bien hay poca circulación de vehículos, los pocos vehículos que pasan están en un peligro, la verdad que terrible, porque pasan literalmente abajo del poste y que, bueno... Qué preocupación pasar por ahí, Tommy, porque está esto, bueno, con mucho peligro ahí. El cable este que ha caído ahí, ¿está apoyado sobre estos cables o también tenía un tendido eléctrico? O sea, ¿tiene un tendido eléctrico o es un palo que estaba solo, libre y ha caído sobre estos tendidos eléctricos? No, es un poste que el cable que albergaba se cortó, exactamente, se cortó porque está aquí, sobre el lugar. Ha servido de raíz el poste este, como lo pueden divisar ustedes en las imágenes, y aquí, bueno, hay otra parte, otro tendido que termina sosteniendo justamente este mismo poste que es de madera y que tiene su antigüedad seguramente porque está bastante podrido, por lo menos, de la parte de la raíz. Claro. Bueno, este poste o este poste de madera, ¿se corresponderá a electricidad, Tommy, o estamos hablando de otro tipo de servicio? Entiendo que puede ser de telefónica, de teléfono, entiendo que puede venir también por allí. Si bien hay otros tres postes más aquí sobre la esquina, no pertenece al tendido eléctrico porque se puede avisar claramente que el tendido eléctrico corre por otros postes, pero se puede entender que también puede llegar a ser de alguna empresa de televisión, digo, de cable de televisión y demás. Tommy, ¿sabés por qué? Por la forma, me parece, ¿no? Que no es un poste habitual de tendido eléctrico, es similar a esto que vos haces referencia, de televisión, de... bueno, mirá, allí vemos lo que ha ocasionado, ¿no? De televisión o de cable o de telefónica, valga la aclaración. Pero bueno, transitar con cuidado en esta zona, que esto está sostenido por el mismo tendido, por los mismos cables de allí. Sí, 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 hay solamente dos cables, y muy finitos, y que dudo que puedan durar más tiempo sosteniendo a esto. Este cable, este cable, el segundo que se puede ver, este sí entiendo que puede llegar a ser de un tendido eléctrico, porque se ha desprendido, se ha desprendido de otro poste que está en la vereda del frente, y que es evidente cómo ha quedado arrancado por la brutalidad, ¿no?, de cuando cayó este poste. Pero con esa preocupación, claro que sí, también aquí en los vecinos que pasan caminando por el lugar, y ustedes van a ver en estos momentos cómo pasa el vehículo, pasa por abajo. Fer, y pasa rápido por las dudas, ¿viste? Sí, sí, sí. Sería, te digo, de muy mala suerte que justo cuando esté pasando un auto esto se caiga. Yo lo veo difícil, porque parece estar bien agarrado, parecen estar bien tensos y con mucha fuerza los cables, pero bueno, por las dudas. Sí, el tema es cuánto durará, ¿no?, la gran pregunta, por el hecho de que, bueno, sabemos que va a sostenerlo, pero no sé cuánto. Claro, 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 este es el tema. Bueno, se ha hecho ya el pedido a las autoridades, ¿no?, para que obviamente puedan restaurar este poste o quitarlo si ya no funciona, ¿no?, si ya no está cumpliendo su función, probablemente ya estén por comenzar los trabajos allí. Sí, 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 efectivamente, entiendo que los vecinos han hecho la denuncia, están aguardando justamente algún tipo de respuestas. El tema es que dejan los reclamos, lo comentaba una vecina recién, en las líneas telefónicas, digamos, de contestadora, ¿no?, que lo reciben directamente una operadora y después tampoco saben a qué organismo puede llegar a pertenecer. Esta es la otra duda. Porque no está claro, obviamente, porque los que están allí son todos de similares características, entonces es difícil identificar, al menos que conozcas el cableado o el tipo de cable que lleva cada uno, a qué corresponde realmente. Sí, 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 efectivamente, pero como les reitero, por la forma parece ser algún tipo de cable de televisión, de telefónica, aunque de esos quedan muy pocos. Me parece que es de alguna empresa telefónica. Sí, 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 son esos postes habituales de esa empresa, ¿no? Claro, claro, claro. Bueno, Tommy, gracias por la info, obviamente estamos atentos para cuando en minutos empiecen las tareas allí, nos comentás cuando esté ya la brigada trabajando para llevar tranquilidad a los vecinos en la zona. Abrazo grande. Abrazo siguiente, chicos.